Cuando pensamos en la naturaleza nos podemos imaginar paisajes preciosos, limpios y salvables. Pero durante décadas se ha producido suficiente plástico para envolver la tierra con toneladas de este residuo. La enorme cantidad de residuos que generamos diariamente de un material no biodegradable, como es el plástico, afecta nuestro ecosistema. El reciclaje supone muchas ventajas para el medio ambiente y por ende beneficios en la calidad de vida para todos. En EcoFriends queremos involucrarnos en ser parte del reciclaje de envases y llegar a los hogares consiguiendo un reciclaje más cómodo y compacto, ahorrando espacio y ganando comodidad. En EcoFriends queremos hacerlo más fácil para ti y para el medio ambiente, donde además de compactar los residuos plásticos, también nos preocupamos por los desechos orgánicos y el olor que desprenden, por lo que además el cubo incluye un espacio para desechos orgánicos, con un cierre hermético para que tus desechos sean lo más higiénicos y llevaderos posibles, dando confort a tu hogar de una manera fácil, ecológica e higiénica. En EcoFriends queremos formar parte de un mundo mejor. En EcoFriends queremos formar parte de tu reciclaje. En EcoFriends queremos formar parte de tu reciclaje. Forma parte de un mundo mejor. Forma parte de EcoFriends.